¡Suscríbete! 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 Con esto me despido. Un poco de rap. Hermano, esto se llama Bicentenario. Y es lo que se viene en mi primer EP, hermano. Y quiero que tú me apoyes, así con un poco de ruido, hermano, diciendo libertad para la mente, hermano, así que te salga del corazón, hermano. Porque debemos buscar eso. Libertad para la mente, la mente. Apóyame con eso, hermano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ajá! ¡Dicentenario! ¡SP! ¡Una Sairi! ¡Sí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Muy solo! Si somos libres, seamos los siempre, aprendamos del ayer. Libertad para la mente. Si somos libres, seamos los siempre, aprendamos del ayer. Libertad para la mente. Si somos libres, seamos los siempre, aprendamos del ayer. Libertad para la mente. Si somos libres, seamos los siempre, aprendamos del ayer. Libertad para la mente. Vamos a celebrar 200 años de libertad. Mientras en los 70, el peruano original era tratado como animal. Trabaja en la hacienda por un plato de comida. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!